¿Qué tal amigos de Actual MX? Mi nombre es Pancho Pantera y el día de hoy nos encontramos en Los Dínamos, al sur de la Ciudad de México. Es un espacio ideal para venir a disfrutar en familia y con amigos. El ambiente que se respira en este espacio es 100% natural y muy aventurero. Sin duda se ha convertido en uno de los destinos obligados de las familias, amantes del ecoturismo y el deporte extremo. Si te gusta escalar, este espacio te ofrece una cañada con paredes verticales, con más de 250 rutas equipadas de acuerdo al nivel de dificultad que desees. Este lugar cuenta con uno de los pocos ríos naturales de la Ciudad de México, el río Magdalena, el cual atraviesa de las colonias de San Jerónimo, el Pedregal y posteriormente Coyoacán. Los Dínamos se dividen en cuatro secciones, que van desde el primer Dinamo hasta el cuarto Dinamo, en la parte más alta. En cada una de las secciones existen varias actividades y alternativas que te permitirán disfrutar de este magnífico lugar. En los Dinamos tendrás la oportunidad de realizar distintas actividades tales como ciclismo, trekking, montañismo, alpinismo, rapel, tirolesa, pesca y paseo en caballos. Sin duda alguna este es un lugar natural protegido ubicado en la delegación Magdalena Contreras. Y bueno amigos pues que nadie les cuente esta linda experiencia aquí en los Dinamos. Yo se los recomiendo ampliamente, vengan a visitarlo, está muy muy padre. Y bueno también únanse a esta comunidad actual MX de todas las redes sociales. Conoce los Dínamos, te va a encantar. Mi nombre es Pancho Pantera y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!